bienvenidos a un nuevo episodio de perfect donde no somos ni perfectos ni falsos porque este perfecto es un defecto exactamente bueno muchachos hoy tenemos un invitado especial y por la cual yo voy a estar cambiando micrófonos así en todo el capítulo yo me voy a escuchar bajo o su defecto muy alto es debido a eso porque porque hubieron unos problemas técnicos pero tranquilo fue un invitado último momento un invitado último momento y la verdad que era entonces entonces muchachos queremos dar la bienvenida a mismísimo inigualable yo crema crema joven crema joven yo crema yo no te quedé aquí aquí estás maldito en estas horas están buenas oíste estoy nervioso no es mi primer podcast no sé qué hacer es fresco es fresco eso es lo importante pero no te dan miedo a las cámaras eso es lo importante cuéntame tus expectativas que vas a ver en el podcast exacto que lo que espera que suceda en este capítulo me va a echarle que además ok ok bueno muchachos primero que todo tenemos que tenemos que primero destacar que estamos grabando media noche es la primera vez creo que hace la única un especial de halloween que hora es exactamente actualmente son las 2 de la mañana las 2 de la mañana ok las 2 de la mañana llegamos a las 12 más o menos llegamos a las 12 porque dijimos tiene que haber capítulos porque estoy haciendo unas cosas que ustedes pronto lo van a ver y bueno esperamos que les guste una cosa no la vieron todavía ¿no? no todavía no la han visto y antes de eso queremos adentrar a hacer una cosa acabamos el episodio pasado fue de Omix si y acabamos de ver un suceso un suceso un poco paranormal que pana ¿cómo fue la cosa crema? escuchamos estos pana llegados que era el caballero Felipe y el caballero Moisés y de la nada vimos con un cohete subiendo subiendo si subiendo se podría decir que era un cohete ¿no? estaba subiendo si me parece un cohete pero no estamos en nada seguro si era un cohete pensamos que era también un meteorito pero estaba subiendo y pasó a diferentes colores era rojo después de rojo pasó a yo pensé que era una estrella fugada ¿tú alguna vez has visto una estrella fugada? yo la he visto eh nunca yo la he visto la viste ahorita por mi madre por mi madre ¿no viste la estrella fugada? es que si me lanzó la historia va a ser wow ¿por qué más? porque estoy con una jea poño es que yo me la sé es que yo me la sé yo me la sé fue una especie de película me estuve con una jea y chavate fue con una jea y marico sentado en un manquillo y me la recorte por mi madre por mi madre que es primera vez una estrella fugada pero así como en las películas que cabrón ¿no? así a Reggie ¿no? pero no yo se le preguntaba ¿tú ves una estrella fugada es tan pequeña como una estrella cualquiera? porque cabrón tú vas al cielo y ves una estrella así en literal pero creo que sí sabes como como una tiza pero si está haciendo algo así un dibujito pero igual de 10 minutos es como el área de este ¿y ustedes creen la teoría de que se les pide deseos? no no me lo concedió porque lo que deseé ese momento fue tan pato en mi padre necesito que digas con detalle que deseaste por favor con detalle y quiero que también expliques qué fue lo que sucedió no lo puedo decir va a matar va a matar dale tienes que decirlo me salió con la jea y yo dije ¿puedes decir el nombre de la chama? ¿por qué no? porque no me acuerdo hermano dije una vaina tan pata pero es que estaba tan encucado y dije yo no quiero que se vaya la verdad es que tuve una estrella fugaz porque estaba marico estaba que subo me estaba zampando vi la estrella y dije es el momento esta es la jea y aparte que tu sabías que ese momento iba a ser rápido porque esa estrella es fugaz no mira yo acá estaba robando el micro hermano escúchame te quiero tú le pediste un deseo a la estrella diciéndole que no se vaya nunca pero la jea no en mi mente en mi mente en el momento la vi y yo dije que no se vaya nunca pero es que ¿cuántas personas del mundo han presentado en nuestra época? yo he presentado una yo he presentado yo he presentado una ¿yo? no ¿tú sabes quién? ¿quién? tu mamá porque entró y se fueron y hicieron chistoso para llano ¿en qué llano chivo? ¿qué quiere que fiera? se ven a usted verga de payaso porque lastimosamente no fue la tuya se me cayó el chiste ¿y cómo que lastimosamente? hay que poner un pito ahora entonces muchachos ajá que me cuentas tú dices que ibas a tener unos temas a la mesa no yo tengo una lista y necesito que lo saques ya de temas increíbles polémicos polémicos un poco controversiales ok primero que todo para empezar el capítulo dímelo ¿vieron la polémica que hay sobre Selena Gomez las dos ex de Justin Bieber? Selena Gomez y Heidi Bieber que actualmente creo que es la esposa sí actualmente es la esposa pero yo yo prefiero mi herencia llamarla Heidi Heidi porque lo que tiene de Bieber sí de verdad pero el punto es el siguiente Selena Gomez se hizo un una un platinado algo se hizo en la en la ceja yo no sé con el nombre pero se hizo creo que un platinado creo que fue una sombrita ¿no? algo se hizo en la ceja ok un tatuaje como un tatuaje el punto es que ella misma en el video dice que como que se le ve dudoso ¿no? porque las cejas se le ven dudosas luego marico horas después Kylie Jenner publica una foto de sus cejas y pone ¿acaso eso fue un accidente? o sea es una indirecta bastante directa no vean cara y luego publica un FaceTime con Heidi Bieber estamos hablando de Kendall Jenner de Kylie Jenner ok publica un FaceTime con Heidi con Heidi en la que las dos muestran solamente las cejas y se cagan de la risa eso no me acuerdo marico o sea eso no se hace eso no se hace ¿verdad? me hiciste eso que eso no se hace porque porque que yo sepa ellos después salieron diciendo que no lo habían hecho o sea que no tuvo que ganar con eso pero obviamente ni tuvo que ver Kylie Jenner Kylie Jenner puso un comentario en un post de Instagram o Tui o TikTok diciendo que no tienen nada de cohesión y Selena Gomez respondió ese comentario poniendo tienes razón Kylie yo no sé lo que hablan yo soy tu fan diablo esa razón ¿y tú eres team quién? y así team Selena y el team Selena ven acá ven acá ven acá ven acá vamos a aclarar yo voy a dar mi buena opinión pero no pongamos estandere de belleza hermano porque si es por eso no pero que en todo entonces Selena es como muy natural no Selena es una diosa hermano Selena es una diosa Selena es mexicana sí es mexicana si tiene sentencia mexicana es mexicana sí ok ok no es para mí oye o la española no tiene sentencia tiene sentencia es una lanza pero ustedes ¿cómo la conocieron? yo la conocí en los hechiceros de The Very Place The Very Place no la abonis a los seaheimis también no te estoy ni jodiendo pero no es tu último hasta ayer Kobe ya dos días creo ya dos días marico sí mejor record hasta hoy pues cuidado ¿qué opinan? pero una vez que le dicen yo en crema va a opinar crema no es eso es que si estoy en ti bro tú estás compuesto de crema eres una crema joven eres una crema joven eso es un hábitat alimenticio hermano voy a parar mamá es que la popa va a terminar yo voy a ir con crema ¿ustedes qué opinan de estas cosas? bueno para terminar el tema de Serenica y Lifón o sea yo lo vi totalmente innecesario pero a mí lo que me sorprende es que Hailey Bieber pasó ustedes hagan las matemáticas no te van a hacerlas pasó de 50.3.2 millones no 50.7 50.7 millones de seguidores en Instagram actualmente tiene 48 2 millones menos pero estamos hablando de en cuestión de horas pero es que escucha en cuestión de horas no pero aquí va la cosa aquí va la cosa y es que la gente eso no es la primera vez que pasa con o sea que que rayan a un artista ¿me entiendes? siempre pasa eso pero como baja sube el triple siempre siempre pasa Mariko siempre hay un efecto de rebote hermano depende depende de qué no sé pero por ejemplo Mariko con Bacuani pasó con Bacuani pasó con Bacuani pasó hizo lo que hizo es que Bacuani no se puede hacer porque puso la venta privada uuuu yo estoy confirmado yo creo que depende porque yo sí creo que no hay publicidad mala solo existe publicidad pero si hay cierto tipo de cosas que tampoco te conviene es que pero la gente perdió dos y pico millones de seguidores por una historia en Instagram vale la pena sale rentar un chiste y perder dos millones de seguidores ahora yo te digo la afecto o sea digo algo de eso Kylie creo que no se ha pronunciado la que se pronunció fue Kylie como el comentario en TikTok pero Easy estaba haciendo una campaña o algo para sacar una nueva marca de maquillaje ese pero Easy terrorista es cierto dime Easy terrorista jajaja jajajaja jajaja jajajaja 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 jajaja 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 Ok, ok, yo voy a la tíncia de tu corazón. Te la dejo en la mesa. Selena Gomez no tiene competencia contra nadie. Hailey Bieber es quien es por Justin Bieber. That's it. Y Kylie Jenner no le va a decir nada porque es Kylie Jenner. Ya, claro. Te la vas a decir. Kylie Jenner para mí está solo. No te voy a ver una buena. Verga, ¿por qué? No sé, maricona. Es que, obviamente, los labios, el culo, etc. Pero no sé. No es porque sea todo falso. Te parecen muy exageradas. No, no, no. O sea, no la veo como que la diosa que la ve los demás. O sea, que nada, que Kylie Jenner, que estuvo como un traviescón. También es como el slogan de nuestro podcast. Yo creo que la perfección. A mí las mujeres perfectas no me parecen bonitas. A mí tampoco. Porque para mí no tienen nada. Esas muchachas de TikTok de una nocesionada, que sí, cuerpo perfecto, cara perfecta. A mí me parecen muy... Como que no tienen... No tienen como... Como lo natural. No entiendo, marico. Como que... No tienen algo distinto. ¿Qué me entiendes? Aunque yo... No, no, no. No, pero Anka. Entonces yo creo que tú me dijiste una vaina. Emma Watson es una preciosa mujer. Oh. Y a mí parece perfecta esa niña. Sí, sí. Ahí sí. O sea... O sea... ¿Sabes lo que yo detestaba? Que estas mujeres... Estas mujeres no. Sino que... Querían ser tanto como ellas. Que no se desacuerdan de un challenge que la gente se ponía como que... Oh, sí. Ella y Arias. Ah, sí. Que se le cuflaan los labios. Lo peor que yo he visto. Que el challenge tenía el nombre de ella, incluso. Sí, una vaina así. Emma Watson. Porque Kylie Jenner. Mira. Emma Watson challenge. Emma Watson challenge. Emma Watson challenge. Hermanos. Pasado. La vaina de Kylie Jenner es que... Si tú pones... Las fotos de ella come, marico, los labios. O tiene labios. Mano, es que escucha. Es que si ponemos fenómeno. Si ponemos una foto de Kylie Jenner. ¿Pone? De Kylie Jenner. Hace aproximadamente... Diría unos buenos... 6, 7 años. Diría más o menos. 6, 7 años. Y ponemos una foto. Actualmente, marico, son dos personas totalmente diferentes. Obviamente. Pero es por la simulación que tiene. Pero... Ah, bueno. Y, no tanto. Es que ella... Para mí, mi opinión. Ella sí necesita la cirugía de labios. Sí. Marico, no. Que no tenía labios. Tenía una labios. ¿A ti te parece atractivo una persona con los labios? Depende. Raquito. Tiene que encantar. Tiene que mamar el huevo increíblemente. No sé, vos. Te juro, te juro que no sé. O sea, que no, nunca... No se ve... No es muy común, ¿verdad? Y no tanto que no es muy común, ¿verdad? Es que... Es como que... Que te atrae de una mujer. Está difícil. ¿No te fijas los labios? No. Ven acá, ven acá. ¿Qué es lo primero que tú te fijas de una mujer? Primero de todo... Soy machista. No, no, no. A ver... No, de sus dientes. Yo no tengo dientes perfectos ni por el cone. Ok. Pero sus dientes. Tienen completito bien. Eso es lo que me mata. Una sonrisa. Ok. Los ojos no, los ojos. Si le falta uno, no le ha detrás. No, no, no. Le cae los coñazos que de ti no lo rebajo. Las mujeres le van a... Este... Y los ojos no le ponen bolas. Pero si tienes ojos bonitos... Yo tengo ojos bonitos. Yo soy lombioso en verde. Sí, eres bonito. O sea, yo un padre niño, una caraja. Conojo un verde marico. Y los hijos míos... ¡Hojazos! 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 ¿Y si sabe como un café? ¿Tú crees que fueron cachos? Sí, lo juro. Lo juro. Ok. Pero... Es un secreto mío. Es un secreto mío. O sea, ven acá. O sea, ven acá. Tú me estás diciendo... Tú en la película de Crepúsculo, cuando esa gente se convertía así en vampises, ponían así todos sentimentales. Tú te... No. Te dan cosquillitas. No. Eso sí me lo es que piensaba. Yo no puedo ver una... Bueno, no sé ustedes. Yo no puedo ver una escena... Así como que íntima. Que hagan así como 5 segundos, 10 segundos viendo la luna. Sí. Y a mí me pasa. Es como que... Cuando veas películas con tus padres y pasas a ver las escenas. ¡No! Tú sabes lo que yo hacía. O sea, cada vez que pasan en la película una escena... Y yo la traigo con mi padre. Una escena de... Marico, cualquier cosa que tendría que ver con sexo. Es un pendejo. Yo me hacía dormido. Yo venía y yo me hacía... Y me da la risa porque... Marico, porque mi papá... Nunca me veía. Él estaba en la hora y le decía... En el momento en que ponía la escena, volteaba. Y yo decía... Marico, es que existe una tensión entre... ¡Brutal! Mano, y peor si hace el sonido. Porque estás claro que hay una que es así... ¡Ah! Te vuelve mierda, Marico. Esos son los peores. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí como que me da tanto... Me da tanto igual. Es que mi papá... Yo creciendo con el pe... El marico me obligaba a ver Pablo Escobar. Me obligaba a ver el cartel a los sapos. ¿Por eso que eres como este? No se nota, güey, no. No, no. O sea... No, mi papá... Mi papá me decía... Puta esa verga. ¿En serio? Mira Marico, no verga. Te ponía a ver esa verga conmigo porque yo no puedo estar solo. A mí me decía así, pero... Pero me, me, me... O sea, como que... Eh, ¿voy a ver el cartel? ¿Quieres o no? Sí. Tenía yo como... 7, 8 años. Marico, vi un... Hablando de lo que acaba de decir que hay más. Cabrones. Vi un clip... Que, marico, se le explota la mente. O sea, yo entiendo... Puedo llegar a entender cuál es el punto de este pana. Hay un muchacho que se llama Nacho Vidal. Ah. Es un actor porno. Ok. Él está en un podcast. Entonces le pregunto... Él tiene como dos hijas o tres hijas o dos hijos. No sé qué ellos tienen. Y le preguntan... ¿Cómo tú llevas esto de la sexualidad y la pornografía con tus hijas? ¿Eres abierto? Y él se lanza dicha frase. Cito. Claro, yo soy totalmente abierto con mis hijas. Incluso, en los sets, ellas llegan, agarran los dildos y empiezan a jugar con los dildos de los penes. Y la gente que me critica, le tengo una pregunta. ¿Qué quieres que haga? Que le dé pistolas. No entiendo la correlación de que tú juegas... Marico, pónsale. Cómprale un marido. Poni, hermano. ¿Tú me dices? 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 O sea, yo vi los comentarios del video. Y todos los comentarios eran como que... Sí, tienes razón, ¿qué tal? Hay que ser abierto. ¡Cómprale una puta muñeca! O sea, no es que dildo o pistola. Cuando el loco se le hace a la... Y la gente que me critica porque mis hijas juegan con dildos. Aparte, el crimen es heavy. Porque creo que en España tiene otro significado Pero el clip, o sea, textualmente Él usa la frase Mis hijas cogen Los penes de plástico No, cogen con los penes de plástico O cogen los penes de plástico En España creo que es agarrar Pero la primera vez que yo lo vi Yo lo malinterpreté Y yo me meto en los comentarios Y yo lo que explica Ey, latinoamericano, se refiere a que los agarró Y yo Que buen insulto Yo respeto Que él deje a su hija o a escondido Lo que yo no entiendo es la comparación de que O Dilton o Pistola No, ven acá, no ven acá Una cosa No, una cosa es defender la sexualidad Y que tiene que haber libre al ventrilo Y esas cosas, y yo lo entiendo Esa gente que le gusta hacer una playa nudista Y esas cosas, lo entiendo Pero hermano, usted no puede venir a mí Una niña, ¿qué edad tiene las hijas o no sabes? No tengo ni idea Ni idea Ponte que sea una niña menor de edad, por así decirlo Y creo que una edad es trans, güey, o algo así No, era un vaina ¿Algo es trans? Algo así, algo así Ah, no sabía Ya nosotros en este podcast hemos explicado bastantes veces que significa un trans Género Un transforme No, no, escúchame No, no, escúchame Es trans, género Es aquel músico o banda musical que se cambia de género musical Ejemplo, aquellos que cantan rock y se cambian al pop Exacto, pop money Ajá Entonces, ¿qué pasa? Mano Tú, 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 tú En la condición de sexualidad Mano Yo, por ejemplo, yo no dejaría en ningún caso que mi hija agarrara un peneblo Es que es raro ¿Qué es eso? O sea, yo entiendo También depende de la edad, cambia la conversación, pero es raro Exacto, ahora vamos a ponerlo en forma de que eres mayor de edad Mano, ven acá O sea, yo entiendo Es un objeto que todos hombres tienen, ¿me entiendes? Es una cosa de lo más natural, la hacemos con esa verga Pero marido Es como raro, ¿no? ¿Tú estás decir que es natural tener un dilucio en dos? Te malinterpretaste Me comité por la base O sea, porque yo le digo La base crema lo comprenda del sentido de que cuando yo no quería ver la serie Sony Pues cremos el judío Tiene una razón Yo apoyo lo que quiso decir el panavidal Yo apoyo lo que hizo así De apoyar que seamos más abiertos sexualmente Eso lo entiendo y lo apoyo Pero a la comparación se le fue la mano Sí Es que, bueno, cuando pasaba No es que me obligaba Como que Me hiciste como que Tú también tienes la opción de decir que no O sea, está Entonces Si no me lo escucho, no es para nada Este Pero también ha salgado uno o no Eh Era él Lo que irá a los padres Sí Él me decía, no, que tengo cotufa Tengo, parece un piú Yo lo veo el papá Tengo cotufa, esta vez Ahí no hay una panamera ¿Vamos bien? Algo ahí Me pongo a el Pablo a jugar ¡Pum! Y luego ahí yo Mierda De explosión Y yo, él, hermano mía Este Por tu país No respeto y tal O sea, no quiero hablar por la base ¿Qué piensas tú viniendo? Yo siempre quería preguntarte eso Tú eres de Colombia Efectivamente de Bogotá Ok Pablo Escobar ¿Cómo es la figura para usted ahí en Colombia? Siendo totalmente sincero Porque hay unos que dicen que lo es como un dios Otros dicen que lo adoran Otros dicen que lo odian Pues la La mayor parte de Colombia Lo vemos como Como lo peor ¿Tú estás en esa parte? Yo estoy en esa parte Porque él hizo muchas cosas Bueno, la gente de Medellín Como en el barrio que él estaba Dicen que él hizo muchas cosas buenas Como dar Esperas Casas Construir canchas y eso Pero Todo el resto de De Colombia Baila Volvió mierda todo Y no solo eso Sino que Nos tachan los colombianos ¿Me entiendes? Que no nos ponen el nombre en alto Sino que Es que No es por nada Pero Colombia Van a pasar los años Y van a seguir matando por eso Es que Todo el mundo Conoce a Pablo Escobar Todo el mundo En Europa Aquí Aquí Aún más gente Conoce a Pablo Escobar Que no hay un país Exacto Pero algo que a mí me ofende Bueno, no me ofende Sino que yo veo que está mal Es que hay gente de otros países Que A Pablo Escobar Cuando ahí se ponen camisetas De Pablo Escobar Esto va para ti Mi hermano Escucha Mano Mano Porque Mano Y yo te lo juro Más de una vez Yo he hablado Tipo con un americano O con un español Y le he dicho Mira No Si Me dijo Que Colombia es bellísimo Oh sí Todo identifica La Colombia Con Pablo Escobar Es una vaina bellísima Bueno Cocaína Tony Montana Y Pues aparte de eso Gracias a Los artistas Que han ido Creciendo Hemos vuelto a poner Ok El nombre arriba Willy Balvin Shakira Maluma ¿Cuál es el colombiano? Actor Actor No Actriz Porro Ay Ay Uy maní Sofía Vergara Sofía Vergara Eso no hace Mano Mano Cosa 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 Soy yo Sofía Vergara Tipo ¿Tú estás claro? Que esto es la serie ¿Cómo es? Modern Modern Motherfamilist Mano Ella hacía el acento Bolombiano Muy marcado Muy marcado Exacto Y ella dice Ella dice Después los años Porque ya no sé cuánta temporada Ella dijo Que ella siempre se sintió Como que En inconforma con el papel Porque ella obligaba A hacer ese acento Para poderse identificar No sé ¿Tú viste eso Que en una entrevista En un podcast Por ahí ¿Cómo? ¿Tú viste eso? ¿Tú viste algo así? Bueno yo voy por Warrior Bros Haciendo Canal By the way O sea pero viste Sacho Sofía Vergara Salió Un anuncio De Warrior Bros No mano No es que lo hablar En un podcast De ahí De Warrior Bros ¿Te gustaría entrevistar A Sofía Vergara? Papi Tira Tuvieron aquí Que preguntarle Sofía Vergara Escúchame Sofía Vergara Sofía ¿Teotras vergues? Claro Por Sofía Vergara Yo entendí el chiste Entonces Yo amo teñearlo Sofía Dale Dale Otra vez Tienes que hacer La pregunta Ok No 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 O sea ya fuera Sofía Vergara La pregunta Eh ¿Tu álbum ¿Tú alguna vez en Hollywood Has sentido algún tipo De discriminación O en su vida De efecto Algún tipo de Eh Xenofobia No xenofobia Diría yo Como que Se racismo Hasta una sexualidad No Que como que Vengan directores Y cosas así Que como que Se te acerquen De forma Más cariñosas Que a otra actriz O sea Sexofobia Es increíble Como saltamos El tema Otro Estamos ganando El sexo Que se intentaron 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 Ya pero El O sea ¿Sabes qué? Hubo muchas controversias Muchos años Con lo de Sofía Vergara Porque era la cara Literalmente Llegó a ser la cara De los latinos A nivel Cinematográfico Y representaba A una mujer Estúpida Porque Su personaje En la serie Es medio Gafita Y tipo Era gafita Era gafita Estaba explotada Y hablaba maluco Pero yo no sé Qué tan cierto Esa es lo que tú dices Porque a ella Llearon ese papel Precisamente por su acento Sofía Vergara Me parece atractiva A mí al principio Me parece atractiva Con el tiempo Me fue pareciendo Bastante atractiva Yo sincero Yo a la primera vez Que la vi No me pareció atractiva Y al sol de hoy Tampoco me parece Pero yo la vi una vez Bueno ¿Qué? En persona En el museo de cera Que fue santa No Soy gente que Sofía Vergara Te parece fea Sí No me parece fea Me parece una mujer De cincuenta años Típica mamá Tu mamá está buena ¿Me entiendes? Eso es una milf Perfecta A mí al principio No me parecía tan bonita Pero con el pasado Me pagaban ¿Qué es esta más bonita? Shakira 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 Y eso que Muchachos Esto es para los fanáticos de Shakira Para mí Shakira No me parece Para nada atractiva Hermano Me parece una niña Una niña Podría decir Linda Normal Shakira Lo que acabas de decir Ah bien Escuchaste ya está Pero para que Que sea atractivo Para ti El yena no te gusta No Es que a mí no me gusta El yena Sofía Vergara no te gusta Shakira no te gusta No 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 te gusta crema No te gusta crema No te gusta la churidad No mano Es que eso son a la estándar ¿Me entiendes? Por ejemplo A mí O sea Las charmas tipo Charly Amelio Emma Watson Me parecen una apreciación de una mujer O sea Tú eres una apreciación de una estándar Claro A mí la Es que hay gente que le gusta Es como un cuerpo modelo Exacto Por ejemplo A mí de todas De todas las Kardashian A mí la que me parece de verdad Hermosa es Kendall Ya Menos Por eso Por eso Por eso Es que a mí me gusta Todo natural Hermano Entre los buenos Cositos que tú tengas Si te dice Que en Kardashian Mañana Claro En Kardashian Vamos a salir ¿Vas a decirlo? Efectivamente Era un huevón Sí Era un huevón Efectivamente Porque Fan A mí Tienes carcachos Pero entonces Tú saldrías con ella Por las famas O sea No, yo no Eso es intelecto Padre Eso es intelecto Ya por lo que tú Ya no Ya me lo oye No, no O sea Tú estás en tu casa Tú estás en tu casa Criticando Y yo tengo millones No, no A mí que en Kardashian No, pero a mí no parece Para nada ¿Te gustaría tener una chuga? Que te pague todo Que te llegue aquí Allá Pero que sea Que sea una viejita Ah Eso cambia la cosa Que tenga 27 años Que se muera mañana Pero eso es real Le van a meter No me importa Pero si te dice Crema Desnúdate Y esperame Desnudo Y tú sabes Mami Donde tú quieras A la hora que quieras No, pero ven acá Ven acá Ven acá La viejita tiene 89 años Estado vegetal Mejor ¿Mejor? ¿Por qué? No piensas No le cojo nunca O sea Me estás diciendo Que estás vegetal Dime tú Que una mujer Estás de... Se va a poner Se va a poner Con la huella Córme Córme ¿Por qué te referías? ¿Por qué te referías? Espérate 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 Escucha Si tú ves con una señora De 89 años La señora te dice Mira tú seas atractivo O sea no salí de Chile Y no sé qué Vale A la chama Dentro de un mes Le damos un CV Y queda en estado vegetal Tú obviamente tienes que seguir Con tu papel de novio Pues Pero la jeva Sigue sintiendo Como que alguno No Yo no ponía en estado vegetal Quedó como Media toscado Media pendeja Media pendeja Pero la jeva A ti te pide Que la satisfazas Sexualmente ¿Qué haces tú? ¿Tú lo haces? Usarías Las costillas No las costillas Pero agarraría un deal Ya que no puede No sé si me puede ver Claro Está vegetal Pero no sirve Es de ahí Sí entonces Agarraría un deal Y que Ese es bombi Ya vas a las hijas De nacho y dando Y le dice Y le dice Y le dice Y si la jeva Se empezaba a quejar Le dice Bate ahí Pues hazme algo Mago Debo ver Socialmente Eso Y usted Si le tuvo un perro Bueno Yo busco que me cansan Siempre Entonces ¿Qué yo haría? Marico Yo hago Cualquier huevora Para matar a la Envenenamiento Para que sí No 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 Vamos Vamos Por segundo Si yo me tengo Que coger una jeva En estado vegetal Yo me Adoro que sea Por matarla Y Cuántos Cuántos millones Por decirlo Si yo voy a preguntar Una cifra Mano Ponte que la jeva Tenga Uno bueno Diez millones O no Diez Diez pan Diez pan A ver Si se mueve Te quita Todo lo que pedió Ajá Ahí está Marico La desesperada Pam Pam Y Vuelve Jajaja 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 Para matar el infierno Jajaja Jajaja Tu dices que Tu le metes balanza Hasta que no lo digas Marico Jajaja No te desesperado Igual le quiero Pam Para dejar puro hueco Marico La atadura Para que la haya tome un agua Y cama Jajaja Jajaja Y si estaba intentando resucitar A poco de disparo Jajaja 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 No me mato yo Marico La mato No sé Jajaja Pero ven acá Hablando claro Hablando claro Hablando claro Usted aceptaría una sugar mommy Tu la aceptarías Moisés Mano En este momento de mi vida No Porque Le diría a mi novia Y no gana pena Pero yo estando soltero Jajaja 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 Pero es que yo Marico Yo lo hago Pero papi Tú también puedes compartir con ella Yo Jajaja Papi Yo voy a poner este ejemplo Vengan de a uno Ustedes son una cuerda de gajo Marico Frayan Tú te estás Marico Frayan Cuando tú estás O sea No digas eso pues Pero Ponte que no estás ganando Tal por ciento la hora Ok Estás vendiendo tu tiempo Claro A esa compañía Por tanto tiempo la hora Claro Y solo vende una regla Que me pagan millones Ah sí Te la tienes que escoger Ay No No Hace parte del trabajo Debe decir que tu mano Es más bonita que la vieja ¿Estás muy loco? No O sea Por Dios Y yo también A gente que es tan vieja Porque es de 50 Pero pienso así De 60 De 70 No importa mi edad Mariano Cuca es cuca Eso es eludismo sabio Cuca es cuca No sé qué me lo digo Creo que tienes que ir a terapia No 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 Lo mismo que te va a decir Tienes 10 Malditos 20 millones Lo que sea En el marido Mariano Porque te cogiste Una eva Que Mariano Señora De 70 años Mientras que tú Marico Estás trabajando En Wendy Todavía Exacto Exactamente Ese es mi punto Bien dicho Crema O sea Bien dicho Yo no estaría con una chica Mami Y andaba haciendo papitas O sea O sea O sea Estamos hablando Y yo trabajo en Wendy Algo que me quiera decir Hasta la verdad Que trabajaron contigo Es una perra Pero bueno Chora para Wendy Que Marico Estamos claro Que el for 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 Yo no sé si era plata Con el for for No Mira Yo no sé si era plata Con esa mierda Yo estoy molesté Que ganan por ahí 50 centavos Marico No Yo estoy molesté Porque primero que todo Cuando tú te llegas Y dices Eh Quien me da for 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 4x4 4x4 Mentira Tienes que entender Mano A mi me va a rechazar Porque Según es 4 dólares Pues Yo no sé Pero si me terminas pagando Como 7 No Pero es que Es que eso es muy habilidoso Marico Porque El for for Cada cosa que tú le agregas Cuesta plata Extra Exacto No papi Lo estás tomando Re fuerte Bueno ¿Dónde tú compras Compa Yo dije ¿En el Lou? ¿Dónde? ¿En el Lou? No No ¿En el Lou? Si bien lejos Y es eso el que más piden En el for for ¿En serio? No, te estoy preguntando No, si, si Yo pido el piggyback Lo que a mí me gusta Es la que trae bacon ¿El piggy? El piggy Creo que le precio un dólar No estoy seguro Si, si, vale Si Entonces si es lo que te voy a dar Claro Wendy's back from the ground Para no decir la palabra No me gusta nada Bueno Lo detecto Es verdad Marico No hay tan heavy Como café No, mira No, mira Vamos a hacer aquí Momento Pregunta a la mesa Mejor franquicia De comida rápida Chick-fil-A ¿Chick-fil-A ¿Tú? Shake Shack ¿Ok, tú? Marico, McDonald's McDonald's Yo soy sincero Escucha, no, no, no Yo voy a dar aquí claro y conciso Y que vengan de acuerdo Porque yo creo que he chistado todo Pizza hot ¿Y tal? ¿Por qué? Primero que todo Yo prefiero la pizza Entre el hamburgueso Segundo Y va a decir Chick-fil-A Pero Chick-fil-A Si era los domingos Y comía rápida Que no esté dispuesta A date comida Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Pierde punto O sea, tú estás diciendo Que se joda su religión Próximamente O sea, que son los domingos ¿Ah, son los domingos? Claro, por eso sirven los domingos Porque, coño Brindan El respeto a Dios O sea, vienen del respeto a Dios Ok, muchachos Ok Creo que O sea, o sea No, no, no Tampoco a ver La diárea Y en los kids' meals Dan como biblia No, espérate No, pregunta ¿Por qué Chick-fil-A Hicieron los domingos? Explícate bien No, yo no sé Yo no digo que Que son los domingos Los domingos Los domingos Le hicieron los domingos Porque según la Biblia Dios Tardó 5 o 6 días En crear el mundo Y el domingos Fue para descansar Y apreciar del mundo Entonces, según los cristianos Creen eso Los cristianos Según el domingos Es para apreciar Toda aquella cosa maravillosa O hermosa Que hiciste En los 6 días anteriores Por lo tanto De descanso Y de apreciación Y el creador de Wendy Piensa en eso El de Chick-fil-A Piensa en eso Por lo tanto Los domingos Son libres en Wendy Happy Wendy Tú me tienes que patrocinar Patrocinar Mandar a Biggie Bags Mandar a Biggie Bags Oh, que Madre, esto sería brutal Trabal de Chick-fil-A No Claro ¿Tienen los domingos libres? De eso no está loco ¿Tiene los domingos libres? En todas las trabas Tienes 2 o 3 días libres Claro Tienes 2 días o 3 días libres Pero yo prefiero casar Pero casi todo uno Te lo ha dado un martes Un mes que lo jueves Pero yo prefiero casar Esos días Porque los domingos Te voy a decir lo peor de Chick-fil-A Es el fast food más Lleno de todo O sea Chick-fil-A Todos los días Tú vas a cualquier lado Puedes ser en el gueto más feo Puede ser el petario Esa mierda Tiene más de 50k Pero es que yo hace Muer de billetes Yo te lo juro Yo no como el Chick-fil-A Porque no es mi favorito Yo prefiero otros Yo iba a cambiar Pero a mi fray Una vez me hablaste de números Que era como la compañía Más grande Una cosa así Yo dije Chick-fil-A Bueno Chick-fil-A tiene el potencial Para ser la compañía De comida rápida Más grande del mundo Y no lo hace Porque ellos no salen De Estados Unidos A ellos no salen De Estados Unidos A ellos no salen A ellos se bloquean Lógicamente Te voy a hablar claro No quería cambiar de Chick-fil-A Pero fuera el premio que tuvieron In-N-Out No sé si las comieron In-N-Out In-N-Out Yo te lo voy a decir Pero es que las colas Que se forman Y esa mierda Por una hamburguesa No hay Es que solamente están En California Sí En Texas Donde estoy yo En Dallas No sé si en el resto de Texas No sé si en Nevada Pero sé que Originalmente es California El original es California Mami Yo cuando probé eso Jamás en mi vida He encontrado Una hamburguesa Marico Y es marata Marico O sea Tipo No lo usan Son 5 horas 5 horas Con el hamburguesa Con el fumo Y todo Con el refresco Pero es que marico Tú mueves Y lo que sientes es fresco O sea De para que La carne es real La lechuga es real El tomate es real La salsa Todas las mieres real Y ellos dicen Que no quieren el pan Dicen Pues el simple hecho De que No quieren perder la calidad Lo mismo pasaba No sé si has visto En la película De este Netflix Que se llama The Founder Oh si la hermana De lo de McDonald's Lo de McDonald's El dueño de McDonald's Que todo el mundo conoce Tal Bueno Prácticamente En la película Dice que Él le robó la idea A estos bichos De la comida rápida Para no Para engrar Pero los bichos No querían Ellos podían ser Mucho antes Sin él Millonario Pero había uno De los dueños Que decía Yo no quiero Porque vamos a perder la calidad Ellos eran dos hermanos Sí Ellos decían Vamos a perder la calidad Por este hombre Vamos a perder El negocio Porque el marico Le quitó el negocio No le quitó No le quitó Ni un dólar Y obviamente Si hay una demanda Sabrán yo cuántos No recuerdo cuántos eran Los millones No le quitó No le quitó Hasta hoy en día No le quitó ¿Tú nunca llamaba Shake Shack o no? No Shake Shack yo no iba Tiene que ir Bien rico Shake Shack No he probado Pero no No es como Ni nada Si lo he comido Si lo he comido Es el Esa la que Hay una en El Orlando Si lo he comido Si lo he comido Son muy buenos Son cada vez muy buenos Es que Shack vive mucho Pero no Ni nada Es como que ¿Qué es lo que tú buscas Cuando tú ¿Qué es lo que tú buscas Que te ofrezca Un restaurante? Yo Lo que pasa es que Yo no soy amante De la comida ¿Un restaurante? ¿Un restaurante? ¿Un restaurante? ¿Un restaurante? O sea no Yo no soy fanático De la comida O sea Yo como por obligación Al igual que yo duermo Por obligación No soy fanático De dormir ni de comer Yo soy fanático De las bebidas A mí Yo Puedo comer Un pedazo de mierda Pero con un buen smoothie A comer Una hamburgulina Esa buena Con un gato de mierda Pero yo digo Para mí Lo que yo busco En un restaurante Es rapidez ¿No sé si te acuerdas Cuando fuimos a Applebee's? Estaba divino ¿Cuánto tardaron En entregar la comida? Para mí Applebee's se murió Porque a mí Lo que me importa Es que me entreguen A mí me va a dar rápido Porque yo quiero llegar Que me pongan algo Que esté decente Me lo trago Es barato Y me fui Porque yo busco rapidez No, a mí me matas una cosa Extensidad de menú Diversidad de menú Si yo abro ese menú Hermano O veo O veo la pantalla De los productos Que ofrece Y yo veo Más de 30 productos Ahí Porque a mí me gusta Poner Y me gusta Probar cosas Nuevas ¿Me entiendes? ¿No has visto eso? Que tú ves el menú Y bla 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 Exacto ¿Qué sabes con otras cositas? Menú sin fotos No Por ejemplo Menú sin fotos No Por ejemplo Y aquí se lo voy a lanzar A todo el mundo Compañía de hamburguesas Five Guys Eres una maricosa Me encajo en ti hermano ¿Quién lo creó? Porque primero que todo te cobra Como si fuera a comprar una hamburguesa de 20 dólares Y sabe por qué no es back ¿Alguien tiene por qué se llama Five Guys? No, yo no sé por qué se llama Five Guys Yo no lo voy a grabar con Wallet La primera vez Vamos a probar Five Guys Y digamos Huele afroamericano Huele a violín No tanto eso Aparte que huele a miedo Por alguna razón Ese que está atrás por los celebrations ¿Te acuerdas? Por la casa Por alguna razón tenían un maní No ese No sé por qué Pero las alas tienen ahí como que Ya, algo con ello Vamos a te quemar Espera Nos cobraron queso Pan, salchicha Tópico Que si se había hecho Una mierda Y yo no comí Una mierda No comí Una brinquita así Mal hecha Se demora como 40 minutos 25 dólares Es que es todo lo que está mal En este mundo La hamburguesa es mala Es caro Y tarda Es todo lo que está mal En este mundo Yo fuimos con Grecia Una vez que Marico Literalmente estábamos Desesperados por comer Literal Marico Y O sea Perdónenme Llámenme ignorante O estúpido Ignorante Yo Estúpido Estúpido Cabrón O sea Tú vas a dólar 3 Y esto vale un dólar Tú vas a 5 below Y esto vale 5 Nosotros pensamos Humildemente Con el corazón en la mano Que 5 guys Eran hamburguesas y hot dogs Por 5 dólares Yo creo que nos multiplican Cabrón Y llegamos Y es justamente caro Y nosotros Bueno ¿Es buscar otro lugar O comer aquí? Y nosotros Bueno Nunca habíamos comido aquí Debe ser muy bueno O sea porque paga lo que cuesta Que pedas su mierda Y te la entregan En una puta bolsa marrón Marico Es una bolsa de flechera Y esa mierda suda grasa Y es horrible Y no te entrega semilleta Y este trabajo Hizo un desastre en el piso De 5 guys Mano Mano Es que me ha dicho Porque yo veo que Yo solamente me da Una bolsa marrón Pero como una bolsa de flow Chavo el 8 Marico Flow Pero así Entonces yo agarro Y yo dije Marico Chibi pues Yo me siento Mano Yo voy a esa verga Pero era un Coño Soy papa Tirada dentro de esa bolsa Yo levantaba la bolsa Y eso era grasa Bosteando Y una hamburguesa Mala envuelta Y yo dije Y las envuelven En aluminio Y yo dije De bolas hermano Ajá en aluminio Y yo dije Bueno De bolas Hizo un desastre en el piso De bolas 5 guys 5 guys Es Lo que tiene mal Este país Lo que tiene mal Es malo Es malísimo Es malísimo Es malo Es malísimo O sea no vayan No vayan No pierden Ni sus 25 horas Con una maldita Salsicada Prefiero Me expreso Prefiero intoxicarme Meterme pelico No sé algo Pero 5 guys nunca Eso es No 5 guys jamás 5 guys debería es Agarrar todos los homelés de América Y meternos ahí Para que coman gratis Porque de verdad No tienen No merecen Ok Para aquellos que pensaron Que se iba a lanzar Una cosa de contra Cancelable Viste Por el juzgar En conviven Muchachos Fabio Si tú le quieres Un favor a este mundo Porque es para que no Entrega Muchas gracias Abre un centro Un centro de homelés Por favor Lo necesito Oye Es sabroso Pero está empezado Aparte Yo creo que con el tiempo Ha decaído Con el tiempo ha decaído Pero si eso es sabroso Se le da Yo me acuerdo Cuando vinieron Se le da Si Buenas Buenas Shake Yo me acuerdo Que cuando vinieron Por primera vez Esa era la O sea Cuando vinieron Que si Para primera vez por la No Ustedes tienen que ir Para ti Porque las malteadas Y tal Las malteadas No se te atopan Si Pero uno después La prueba Y dice Manto la tiene Mite el huevo Priego 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 ¿Cómo ustedes prefieren Las malteadas Especitas O O más líquidas O más líquidas Especitas Tipo que cuando yo Especitas Porque es más líquidas Cuando yo chupo Cuando yo chupo Por ese pistillo Marico Yo tengo que ir así Y no pasa Perro Duro Mira Yo no sé Si me van a entender Pero a mi me gusta Que sea espeso Porque tiene como Grumos de hielo No porque sea espeso Porque es como que Muy denso La bebida A mi me gusta Tipo Eso no es un milkshake Hermano Eso es un rapaito Es un frappé Eso es un frappé Es un frappé Digo frappé Pero es que Si tú dices Milkshake Marico O sea Tipo A mi no me gusta Milkshake Yo estoy hablando De una bebida espesa Yo creo que sea espesa A él le gustan las mil Pero no le gusta el shake Batido de leche No No sé A mi me gusta espesa Pero lo como este marico No me gusta eso No Me gusta Normal Lo que yo veo que No puedo marico O sea me parece diabetes Es el whipped cream No Dios mío gracias a Dios No No Me puedes dar whipped cream con pirulina Hermano Ya no me como el whipped cream No me gusta O sea Con fresa No lo he probado con fresa Padre Whitt cream y crema condensada Órase No 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 Es para la mierda Es para la mierda Es para la mierda No El topide de platita Es para la mierda Es para la mierda No 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 La gente lo que salió loca ¿Cómo que la leche condensada te da para las mierdas? Sí Sí Pable No Pable Pable Cuando tu comes leche condensada Tu veas leche condensada A lo que sea Esa mierda deja de saber Por ejemplo Tu le echas leche condensada A un postre Porque Una torta Una torta Esa mierda ya no sabes Ah Bueno Oye, en Venezuela, marico, cuando tú pides una mierda con leche condensada, te echas todo el postre, en Venezuela no catiman. Marico, tú pides una torta con leche condensada y esa mierda no sabe a la torta con leche condensada, sabe a leche condensada con torta. Mira, te voy a decir una vaina, te voy a decir claro. Las tortas en general, hay unas que son buenas, que son una mierda, pero en general las tortas es el peor postre que hay. Y la peor torta que existe, no me importa, la peor torta que existe, no, cuatro leches, otra leches, la van a estar leches. Me parece, o sea, eso de comer una torta, no me gusta. Sí, dime que sí, es muy dulce, es muy dulce. Y la leche con el ensayo es una mierda. Primero que todo, primero que todo, que tú me lances a mí, que las tortas es el peor postre que hiciste, una falta de respeto a mi persona. Segundo, que tú me lances, que las tortas húmedas, porque lo que tú vas a hacer, la falta de respeto que tú te vas a hacer es una torta húmeda, hermano. Que eso cada vez que tú le haces así, pasa suavecito, ¿me entiendes? Eso es, papi, eso es lo mejor. Pero si te gusta que pasa suavecito es lo que te gusta, que pesa. No, eso es dos milches, eso es dos milches. Estamos hablando de tortas. Este es por el muerte y está aquí. Este, marico, entonces, hay paso, hay paso, hay paso. Que el odio inhumano, a la leche condensada, me parece estúpido. Marico, usted gusta. No, vean acá, mira, se va a hacer perfecto. Chicha. Cárate, que era. Cárate. Escúchame, escúchame, pero vean acá. ¿Pero usted gusta la chicha de pecha? Escúchame. No, vean acá, vean acá. Chicha andina. Habla bien. Claro, chicha venezolana. Es personalidad, marico. Escúchame. Escúchame. Le ponen óleo encima. No. Escúchame. Le ponen leche condensada. Escúchame. Y perro. Y le agrega dos palitos de pirulín. Hermano, eso es lo más rico que estaba en su vida, ¿oyó? Yo no voy a salir a comer contigo. Nada. Nada. Eso es lo más. Chicha. 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 Poco pirulín, está bien. ¿Tú sabes qué es la chicha de pecha? No, marico. Tengo un batido de leche, perro. Marico, literalmente es leche. Leche, pero... Lo he hecho. Él es como sí. No, 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 no me gusta. Pero es que te gusta, o sea, todos aquí preferimos comer salado que dulce. No. Sí. Yo prefiero un pirulín. No hay ningún otro que déjose. No, no hay ninguna. Ni una de... No, es que no has probado este, hombre. Es el peor. Claro. O sea, yo puedo comer, pero yo soy de los que una cucharadita y ya me haste. Sí, sí, yo también entiendo. Yo lo que hago... Sabes que eso reduce las capacidades de tener diabetes, ¿no? Ay, mala mía. Claro, bueno. Claro. Me está diciendo algo. Sí. ¿Me está diciendo algo? No. Mira, este... Para mí, el único postre... No sé si conmigo lo voy a ir, bueno, sin postre. El helado, amigo. Es lo que existe. ¿Helado? El helado. Me ha mutrado. Pero es porque me gusta el helado. Oh. O sea, yo te dije. Yo saqué el hombre de crema, pero es porque estaba cristaliano. Pero yo con esto en el helado ahorita. Seguro que no sé. O sea, ahora el de café. El de café. No, juegones, hermano, bro, que tú te estás tirando triple. Mano, entre tantos sabores de helado, ¿qué me está diciendo a mí? Que el favorito es el de café. Espreso. Ah, y aparte tú vas a una... O sea, tú vas a una heladería y pides helado de café y también pides el tipo de café de helado. Obviamente. Mano, es que yo imagínate loco. Imagínate loco, tú mándale las puertas en el café. Está en el helado, perro. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Cómo así? No, que le mataron. ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo venden? ¿Cómo se llama esa? Es una vaga de gente social, hermano. Yo no sé dónde venden. ¿House? ¿House? Es que no más que venden. ¿House es una medicina para la tos? Es verdad. ¿Y el día para otras cosas? Claro, otra cosa. Otra cosa, muchacho. ¿Es buena para el clitorio? Aquí intentando ser discrepito, güey. No, 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 escuchen. Ya estamos de la verga en los potres. No. ¿Me vas a contar la historia? ¿Qué? La que vas a contar de que es tu nombre y que te gusta. Ah, bueno, pasé lo corto. Nada, estaba rapeando. Yo un crema, yo un crema. Mueve el culo, mueve el teta. Y tal vez se me salió. Y dije, me gusta el nombre crema. Entonces dije, pero chamo, me encanta el lado, güey. Tú dices, Mati, los culos de la teta se tienen que mover. O sea, si una muchacha no tiene la capacidad de poder mover los culos de la teta porque no tiene suficiente capacidad, entonces no va a ir a pagar. ¿Sabes lo peor? A mí me gusta maquinar, no me gusta explotar, no me gusta el culo. ¿Pero lo tienes que mover? Tienes que saberlo. Mover. Porque es Eva que no puede ser plana. Mueve esa venga como esa chapa maldita. Ah, bueno, eso es el hijo. Pero bueno, cambiando el tema de la chapa maldita. El... ¿Te gustas un perico? No, yo me dije, Eva, Eva. Le dije, cambiando el tema de la chapa maldita. Vieron que el... El último año que tú estuviste en este podcast, hablamos de que Balbole se trató con los ojitos bonitos, hoy es sexnovia. ¿Vieron que salió de un restaurante junto a Kendall Jenner? No, no, acá. ¿Dónde está el Bad Bunny? ¿Cuánto fue? No, no. Bueno, se supone que Bad Bunny fue encontrado con... Saliendo con... Kendall Jenner de un restaurante. Con Justin Bieber y Hailey Baby. Hailey Baby. I mean... Pero es que también... Rápido, rápido, porque no haya confusión. Puede ser que haya sido casualidad. No se fueron juntos. Exacto, hubo sido casualidad. Se fueron en carros separados, pero se fueron del mismo restaurante. Exacto. Al mismo tiempo. También en una reunión de amigos. No, otra cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Tú fueras amigo de Kendall Jenner? Sí. Papi, yo soy amigo de Kendall Jenner, pero a morir. Mira ahí, amiguis. Yo tengo entendido que él y ya, no sé si rompió, pero tengo entendido que sigue como un basquetbolista, también Buker, que va para los Sons. Ok. Pero yo creo que... Pero... Creo que ellos se han determinado. Sí, porque yo creo que después de que perdió las finales, que maldita. Después de que perdió las finales en el 2021 contra Milwaukee, marico ese bicho. Pero yo tengo miedo que Bad Bunny de verdad sabe con qué tal Jenner. Miedo no, curiosidad. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Todos nos acordamos cuando JC se empató con Beyoncé. Marico. Marico, la explosión de ambos. Cuando Kanye se empató con Ben Kardashian. Marico, Bad Bunny subiría en números y cuerpo un paro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo de JC. JC también es la maldita receta, marico. No, no, JC es la clave. Eres un maldito feo, ¿cómo vas a estar con ese culo, chavo? Marico, ¿cómo tú puedes quedarte haciendo culo con esa maldita de la niña? Que cuero. Papi, ¿tú sabes qué es lo que pasa o no? ¿Qué es lo que pasa o no? Liétimo. La Z, la Z, la Z. ¿Qué es lo que pasa para conquistar a una mujer? Que es dinero, ser bonito, una labia. Ok, si es la clave. Labia y me escancemos, pues. Pero es que aquí, ¿sabes lo que leí una jeba? Le gustó, ¿no? No fue nada raro, tampoco así que racista ni nada, pero yo le di, pues si fue racista, no le di nada. Cuando, Cham, te voy a decir a ti, cuando tú tienes novio y yo no lo conozco, tú estás soltera, tú estás soltera. Ahora, este, no, espérate, está mal, está mal, está mal, está mal, va. Vamos, yo soy fiel creyente de que a mí me gustaría que me hicieran algo. Yo soy fiel creyente de que yo no haría algo que a mí me gustaría que me hicieran. Es verdad, también. Escucha, si la chava tiene novio, y aunque usted no lo conozca, aunque diga en otro país, esa chava no tiene novio, hermano. No, se sabe nada. Y si tú no sabes que tiene novio, y si tiene, te lo está ocultando. No, porque eso ya me pasó. Escucha, eso ya me pasó, eso ya me pasó. Yo, yo obviamente, tú sabes. Mano, pasó esto, y la chava después me dice. No, no, escucha. Y después, está bueno, 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 bueno. Puede ser buena pista. Dale. Estás el cumpleaños hoy. Ajá. Entonces. Sacapecha, 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 porque la gente no sabe que es esta mujer. No sé quién es. Escucha. Estábamos. Escucha, pasó algo, pasó algo, y yo me enteré después por segundos. O por terceros. Sí, 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 sí. Que tenía novio, y que el novio estaba ahí mismo, cerca. Una explicación rápida. Segundo es si fuera yo. ¿Cómo? Sí. Rápidamente. Segundo fuera si fuera yo. Exacto. Es una combinación de tú y yo. Tercero es cualquier persona a la sala. Ok, gracias por el dato. Sí, sí. Entonces. Entonces. ¿Qué pasa? No, no, no. Entonces yo me enteré. Y yo dije. Oh. Obviamente la es así. Y ahí frené. ¿Me entiendes? Pero entiendo en ese caso es que tú no sepas. Pero ahí tú estabas, ahí tú estabas midiendo que tú sabes. Escucha, pero yo te lo estaba botando. ¿Cómo? Te lo estaba botando. ¿Cómo así? ¿Cómo? O sea, te estaba cayendo. Claro, baby. O sea, yo también te estaba tirando. Claro. Ahí es. Ahí es donde yo entro. La cosa es que, para este mejor contexto, gracias por me interrumpirme. Este. Eh. ¿Cómo se llama? Sonido. La Jeva. Yo la escribí de joda, ¿qué? De joda. De joda. Vamos a ver. En ese momento no sabía que tenía novio. ¿Sabes lo peor de este mundo? Cuando me llamo la atención a alguien y te enteras que tienes Jeva el mismo día. Ah, sí. Fíjate lo que pasó. Yo estaba en el autobús. Y yo la vi, mano. Pero estaba hablando con alguien. Tipa mierda de película. Cuando la gente, la gente, la gente. Nadie la está tapando. Ella está tapando con el que está hablando. Cuando la gente se quita. Eso. Su madre. Pero la Jeva ese mismo día me había dicho antes. Yo no tengo novio. Ahí. ¿Cómo sabes que las novias eran un culito más? Eso es lo que yo dije. Era un culito. Pero después de él. El bicho. Montaba la vaina. Todo que amo a mi novio. Es como que. Tú me estás diciendo. Que no tienes novio. Claro. Yo respeto eso también. Lo de un coño. Me gustaría que tampoco me hicieran. Pero también dice. Que lo ajeno. Trae más. Esa es verdad. Yo estoy un poco en el punto de camino. O sea, yo no hago lo que nos gustaría que me hicieran. Sí. Sí. Pero. En el sentido de que. Por ejemplo. Yo no estoy buscando nada serio. Porque yo no buscaría nada serio. Con una persona que tiene novio. Porque. Lo que hace. Se te devuelve. ¿Sí me entiendes? Pero en el sentido. Si solamente estoy buscando algo. Sí. Quiero plenamente en el cargo. Si usted está buscando algo. X. Y esa muchacha tiene novio. Pero. Sigue parante la muchacha. Mira. El que tiene que respetar al novio. No soy yo. Así. ¿Sí me entiendes? Porque yo. Un novio de él no soy. ¿Entiendes? En cuyo caso fuera ella. Obviamente tú no haces lo que no te gustaría que te hicieran. Pero. Pues padre. Y tú harías lo que te gustaría que te hicieran. Digamos. Tú le dirías al novio que ella está suelta. Eso es algo que deberías hacer. Yo no lo hago. ¿Algo por qué? Pero si no te gustaría que te dijeran. Como que. Mira. Eso es algo que debería. Si uno. Si uno. Eso es bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Que venga un loco y diga. Marico. No te conozco. No tengo idea de quién eres. Pero sé que es el novio de esta jeva. Y te estoy contando. Claro. Pero. Hay novios locos. Oíste. Que en vez de agarrarte como que. Se te agarran como enemigos. Exacto. Estás muy enamorado. Nosotros no somos como las mujeres. O sea. Perdón. No lo lleven. O sea. Nosotros estamos. Nosotros. Cuando nos enamoramos. O sea. Eso sí debe ser muy feo. Que. Uno esté. O sea. Que la jeva. Está hablando con alguien más. Y que ese alguien más. Venga hacia ti. Pobrecita va a generar. Claro. Claro. Pero. Cuando terminamos el contexto de la historia. Lo. Porque me desvié. Y yo decía el chiste. Pero en el labio me temía. Las evas. Les gustaban. Mostrar mucho los brasieres. En tal. En privado. Y después subió una historia. Quejándose de Sonoy. Porque Sonoy le está diciendo. No te quiero ver así. Y tal. Y tal. Machítame. Y. Pero ella subió una historia. O sea. En brasieres. Pero. El labio de Yácame. Entonces. Subió. Subió la historia. Mano. Y yo le salgo con. Para que tienes novio. Si trataste como musulman. Acá los musulmanes. Estaban para las evas. Para que la eva se la vea. Porque si no les coñetan. Y los hijos pueden verlas. Y luego. ¿Qué pasa? Y luego yo le dije. Se calló la risa. Pero yo le dije. Eso está bueno. Y yo no pensé que me sirvió eso. A ver. ¿Para? Eso. Eso es lo que he escuchado antes, me gusta y yo. ¿Paraarte o seguiste? Seguí, para seguir. Resulta y pasa que el carajo me metió cacho. ¡Diandre! El carajo me metió cacho y se quito conmigo. ¡Uuuuh! ¿O sea que el carajo se metió contigo? No, incluso el carajo me quería hacer roce. ¡Coño mi loco! Me quería hacer roce pero tipo... ¿Tú creíste cuando te quitas esos roces? No, no, no roces así, sino como que... ¡Exacto! ¡Ago claro que sí! ¡Ago claro que sí! ¡Me copia! ¡Pero! ¡No, me verás así! ¡Epa! ¡No lo que sabes! ¿Te meterías como un hombre? Ok, esto es una reina. Si yo llego amarillo, de viejo, me voy a repetir. Porque voy a hacer qué voy a hacer con el tiempo perdido. Bueno, pregunta rana. Rápido. Para cambiar el tema ya. Pregunta rápida. Hacer un trío con una muchacha y un hombre. ¿Es gay o no? No. ¿Sí o no? ¿No es gay? ¿Es gay o no es gay? Es que depende, weón. Es gay. A ver. Depende. No, no. No, no. No, no. ¿Es gay o no? ¿Sí o no? Rápido. No, no es gay. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo no quiero un tipo de nudo. Ven acá, ven acá. Vamos a hablar las cosas. Así te cae. Pero vamos a hablar las cosas, muchacha. Escuchen. Es gay, sí. Es gay. Es gay porque ya tú sabes que hay un tocamiento entre un hombre y otro. Hay roce. Hay roce. El famoso roce es gay. Pero, 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 pero. Si en su video de efecto la chama es muy bonita por eso. Este depósito. Bro. Ah, yo lo hice una lista, es verdad. Ay. Ella estaba tan buena que los carabellos. Hay infecciones, ¿me entiendes? Tú sabes lo que significa ser gay. Ser gay es sentir atracción sexual por un hombre. Ser gay es ese problema. Que tú le ves a la verga. Y tú no sientas nada. Eso no es ser gay. No. Eso no es gay. ¿Tú te sientes con la posibilidad de definir una orientación sexual? Ahora sí, pues. O sea, tú te estás tomando el atrevimiento de identificar sin tú ser parte de esa identificación a una comunidad entera. Explícame tú. Explícame tú que ser gay. En gran alma adyacente que... ¿Qué? Yo te puedo explicar lo que es ser un gay. A través de un juego, ¿vale? Tú puedes explicarlo. No, no. Hacemos la posibilidad de... ¡Marico! Desde que iba a lanzar la Biblia... Bueno, para la vaina que más me odian. Ilegal. No sean gay, marico. Usted está contra la Biblia, por favor. ¿Tú estás a favor de la biblia? No, yo sé. Cuántas! Es muy cancelable. ¿Qué va a ser con este empeor? Te voy a lanzar una pregunta que te pueden cancelar. Desde qué edad? ¿Tú me faltas? ¿Entra en un partido de fútbol o qué? No, no, le caes a una mujer. ¿Desde qué edad? Ah, no, vale. ¿Cuál es? ¿Recientemente o cuándo? Si pesas más que un pollo me la fallo. O sea, tú tienes que decir cuánto... Digamos, si tiene... Si calza más de 5,7. 16 años. 15. 10. No, 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 no. No, 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 no. Por ejemplo, yo siempre juego a P22. Dos años menor, dos años mayor. Yo tengo 20. 18, 22. 17 pero tiene que ser un caso muy extremo. Tiene que tener muchas vainas. Está a punto de comer. Ponte algo. Ponte algo. A Leonardo DiCaprio, ahorita terminó con una jeva esta que tiene 25 años y el carajo, se encendía algo. Se dice que en los últimos, creo que 10 años, 9 años, ese bicho lo había hecho, no sé cuántas jevas, no pasan. No pasan. De 25 años. O sea, ese bicho es el único... O sea... Yo creo que, sinceramente, tiene un fetiche con eso. Sí, sí. Porque ya no es lógico. O sea, ya no es coincidencia. Exacto, no es coincidencia. El bicho apenas cumpla 25. Sí. Es la bota. Ya no comienza a salir con 20. Yo llego a pensar que tiene una maldición, mierda. O sea... Tu corazón, bebé. Joder. Eh... ¿Qué te voy a decir? Yo llego a pensar que tiene una maldición, una cosa así, porque a mí me parece normal. O sea, es cumplir, te digo. Pero ¿qué le ven a la mujer? O sea... Pero estás de bota a pensar. Tú no caes en la posibilidad de que vaya maldición. Que él vendió su alma al diablo, y el deal fue que no podía estar como el mayor de 26. No sé. Pero eso no tiene nada de malo. Bueno, en realidad no. No, pero es que dura como ella un 6 meses. No, no, bueno... Pero ¿qué clase de maldición es eso? ¿Qué daño te haces tú ahí? Que no puedes tener un amor verdadero. Exacto. Es el daño, pues. El amor con una jeva. ¿Ustedes creen que uno puede vender al mandión, no? ¿Creen en eso? Uy, bro. Esto es en la media. Para llegar a la fama. O para llegar a hacer a alguien importante. Hay brujo. Hay un carajo que se llama The Ninja. ¿Quién? Un carajo de petar, bebé. Ah, yo lo he escuchado. Es el que tú dijiste. Y te voy a... Es lo que vas a romper. Tengo tanta locación. Este... 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 Pero sale literalmente... Un brujo. Haciéndole el sabrádío. El babalado. Que se yo, marico. Fumando y todo más enfrente de él. Pero haciéndole un ritual de sabrádío. O sea, la canción trata de que... No quiero que me maten. Y si me matan, bueno, me voy a matar con ellos. La droga está con granaza en el video. Pero... Trata literalmente que lo bañan. Creo que... No sé si en rom. O en agua normal. Pero le hacen... Este... Este... Este fuerte. El tipo ya famoso. ¿Sabes lo peor? Que no explotó como debió. Pues yo creo que le bajó. Pero llegó a ser una canción con el auto shorty. Y conocen el auto shorty. Y... Con el mejor hit que tiene, que se llama Sicario. Tiene siete millones. Orgánico. Siete millones. Y él es de petar, pero lo firmó en petar y todo. Y fue de un día para otro. No sé si fue un día para otro, pero... Yo me doy cuenta cuando alguien está explotando. Cuando me sale recomendado. Y tiene apenas como quince mil, diez mil. Y al día siguiente, porque eso fue lo que pasó. Al día siguiente ya tenía como cien mil, marido. Te lo juro. Mano, pero acá. Corriendo con tu pregunta. Mano, estás en esa pregunta. Yo no. Yo no, o sea, yo no la tenía. Yo no. Yo no vendería. Yo, yo... O sea, un poco. O sea, entre todos, que si eso es real, yo no lo haría. Pero es que lo que es, es que cuando te mueras, tu alma... Bueno, eso es bueno. Según lo que dicen... Yo ya la vas a pasar. Según lo que dicen muchas personas que, tipo, hacen como eso. Dicen que tú, en realidad, tú nunca le vendes el alma a Dios. Porque el alma nunca es tuya, es de Dios. Entonces, es lo que hace el diablo. Es como que te mete como que... Como que te la da la mente diciéndote que su alma es de Dios. Pero, en realidad, nunca es suya. Pero, por ejemplo, a mí, todos los hombres que estén aros lo han dicho. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A mí, que eso no es que todo, como que... Si eres tan religioso... Por ejemplo, tu papá, lo sigo así. Ok. Tu papá es ateo, ¿cierto? Sí. Tu papá le dice, tú vendrías el alma al diablo. ¿Qué te va a responder? No, creen en esa vaina. Entonces, como... Esa es firma. Yo, mira. Tocando el tema que acaba de... De hablar frayan del pan de Anuel. Yo, personalmente, creo que la última persona de vender el alma al diablo fue Anuel. Porque recuerden toda la polémica que siempre ha habido con Anuel. Anuel, que él mismo reconoce que... Él más nunca lo hizo porque él mismo reconoce que fue un error de su vida cuando decía la frase, me voy a cagar la madre del diablo. Eh... Marico, y le pasa... O sea, él dice, me han pasado tantas cosas malas en la vida que... Y pararon cuando dejé de usar esa frase, que es increíble. Marico, es que, pensemos. Bueno... Imaginemos por un segundo que el diablo existe. Si no crees en el diablo, imagina que existe. Ahora, imagínate cagarte... O sea, soltar la frase, me voy a cagar en la madre del diablo. Y el diablo... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Y dame su otra vez. Porque tú insultas a Dios y Dios te perdona. Porque se supone que Dios es bueno, pero tú insultas al diablo que es malo. Y no, y dame si te eso. Hacernos este... Hacernos este... Este debate. A las 3 de la mañana vos no estás ganando. No, no estás ganando. Yo creo que esas cosas no se juegan, ¿no? No, no, no. Y yo ahí... Eso no, pues eso no. Yo con esas cosas, hablando del tema, no es de la polémica. Yo con esas cosas creo que son delicadas. Tú creas o no creas... Es mejor, marico. Hay cosas que te creas. Sí, vos. Porque como esa verga sea verdad, usted se ha jodido, compadre. ¿Sabes lo que yo sí creo? Para que fuera de la religión. Pero... Sí. Este... Creo que lo que voy a caer... La huida, marico. No, yo no juego a esas cosas, marico. No, yo tampoco. Pero es que yo tengo una prima, marico. Maldita perra, eres una loca y mira. Jugó... La abril hija de puta. Ya, jugó... La huida. Y me invitó. Pero estamos... Tenemos como... 14, 13 años, ¿no? Entonces uno... Siempre está con el chistito... Te estás moviendo tú, ¿verdad? Te estás moviendo tú. O sea, tú no jugaste. ¿Verdad? Jugué por huevón, pues. Pero porque estaba como que... Vamos a jugar algo. Está claro. Vamos a pensar... Marico. Yo después... La dejé jugar sola. Estás aquí. Sí. ¿Cómo te llamas, Satanás? No sé qué verás. Marico, horrible. Pero pasa... Es que hay silencio. Vibran energía. Y de paso... Suenan páginas. Suenan páginas. ¿Para qué? ¿Para qué color te la vas a buscar? ¿Tú crees en eso, Felipe? No. O sea, tú crees que... Tú vas a Target... Tú vas a Target... Y compras una Ouija marca Hasbro. O sea... Yo creo que una Ouija marca Hasbro... No va a estar en demoniada de ningún tipo... Ni te va a dar ningún tipo de conexión con el diablo. Pero yo creo que... ¿Para qué lo quieres averiguar? ¿Para qué tú quieres que te pasen cosas más? Tú te quieres... Yo creo que lo que te pasó... No es que realmente estuviera pasando algo... Sino que... La mente es muy psicológica, güey. Y tú al saber que estabas haciendo... Adiós para esas energías... Estabas como calentas... Sí. Es que... Es que todo eso... Como yo el otro día me encontré en una araña en mi cuarto, güey. O sea... Y... Y... Luego, durante el día, como que... Estabas todo el tiempo diciendo... Sí, sí. No, yo soy aracnofobia, güey. Es horrible, güey. Ah, perdón. Porque tu cuerpo te va tantas malas pasadas. Literalmente. Tantas malas pasadas. Pero bueno... El... Penúltimo tema del día. De la noche. De la noche. ¿Qué? Porque... Aquí cada quien quiero su opinión verdadera. ¿Qué opinan de Shakira? O sea, con un nuevo hit con Karol G. Otra vez una canción de desamor. Y digo... La... Es el himno... Es el nuevo himno de la comunidad femenina. Porque la representa. Voy a soltar una pregunta. Yo no estoy haciendo una afirmación. Suelto una pregunta. Afermalo. En serio... Su himno... Es una canción... Que es la cuarta canción que le hace al mismo tiempo. Que para mí... Más muestra el superamiento de una reacción muestra el despecho. Yo estoy haciendo una vaina. He pano. Yo estoy mamando a hacer nueve. De esa... De esa vaina, pues. Yo estoy haciendo una vaina. Por un lado... La canción está dura. No, no me importa. La canción está dura. Pero por un lado... Yo sabes lo que yo intento. Me parecen del mismo. Así como que... Cringe. Que la gente coñece. Es panoel. Resentida. No puedo defenderla. Pero es como que... Después él sube una vaina. Se separó el coño y el líno. Ay... Te falta cagarlo. Es que coño y el líno una huevona. Ay... Si, uno la... Uno crea la novela, realmente. Exacto. Ella canta pa... Ella canta pa... A lo mejor. Como que es lo que dicen. Ah, está con feo al chutar, ¿no? Y... El carajo... Según... El carajo... Yo creo que la caraja está con... Con... Con los lentes de él. Y... Una canción que se llama... Contos grafitas. Contos grafitas. Y se está vistiendo con él. Y el carajo va a jugar. Se le rió que tienen el... Que... El carajo... Tuvo un wallpaper de una foto de él. Sí. Y... Faye tuvo el wallpaper de una foto de ella. El EJ... Si se come... Marico, el pana está ganando. Cobre y está ganando... Se está cogiendo en sendaje vape. Pero... Esa vaina, Marico... Los gafos... Es lo que... Eso es lo que a veces... Fue los fans de Anuel más que todo. Que es un gafo. Un gafo. Una gran parte. De él... 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 Mucha coincidencia Oh, wey, wey, ¿qué? Sob Madre, eso sintió este brazo De una Shakira es una resentida Karol G Es una bichota que no es bichota O sea, todo lo contrario, es lo que ella dice Exacto Exacto Este... Pensó que habla a las nuevas escuelas Y... Y... Mario, Mario, es que yo no sé si usted es la persona Pero ustedes a veces están así como haciendo cualquier cosa Y como que le pega con el sueño Usualmente bien pasa cuando estoy estudiando Pero yo creo que lo que te pasa es que tú tienes una buena rutina a sueño ¿Me entiendes? Yo me encuentro siempre... Este problema no biológico a mí no existe Porque un día me encuentro a las 10, al otro a las 2 y al otro a las 4 de aquí A mí a la tarde me la sueño, pero en la noche yo puedo grabar Yo también A esta cámara, eso también No, 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 no Me cuentas para que las hago una bola, pero puedo estar sin tirarme bien todo el día No, es que me empiezan a pisar los ojos pero duro, hermano Y entonces yo no sé si a ustedes les pasa, hermano, pero a mí me ha pasado Que yo era medio así Y parpadeo, te lo juro, parpadeo Y cuando así, hasta hace una hora ¿Qué es peor, tener un sueño incontrolable o tener un hambre incontrolable? Tener sueño incontrolable Porque el hambre, el hambre tú no puedes tapar con sueño Es decir, si tú tienes mucha hambre, marico, tipo, ¿quién te está? Muriendo de hambre, tú con dormirte, puedes retenernos Papi, el sueño de usted haga un sueño pesado, hágalo usted lo que usted haga No puede, la bolsa no puede estar parada Yo voy a decirlo, conté lo que acabo de decir Tú prefieres tener un sueño incontrolable No, 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 mira, está malo Tú crees que yo pongo tono mi hambre Eso es un buen punto Queremos, lo digo como chiste, pero apunta a pesar a que Que de parra tiene un problema fuerte De parra, o sea, piensen en lo obeso O sea, gente, gente, gente que Gente que está maricañola No sé si ha visto la gente esa que dice Así fue como cambié mi vida Y bajé como dos mil mamá, huevas, libras Y después los carajos Lo he intentado cuatro veces Pero le haces, le queda la carne muerta, lo que sea Y venga esa pobre operación Para que se sea más adictiva Pero o sea Yo soy gordo promedio, por decirlo así Pero más de todo un ponte en el mamá, huevo o eso Que ya estoy comiendo por mi, lo que sea Para que después, porque Por circunstancias de salud lo hace Pero que Cabe ese chip por completo Y llegue más o menos Ahora es muy heavy Para eso la gente es más disciplina ¿Quieren saber un dato curioso? Ustedes sabían que el cuerpo humano envejece porque come El cuerpo humano envejece porque come Si el cuerpo humano dejara de comer No envejece ¿En serio? Si, porque el proceso de que las células envejecen Y las muertas van cayendo y eso Es al momento del proceso de comida O sea, si el cuerpo humano no tuviera la necesidad de comer Podría vivir para siempre Bueno, vivir para siempre no lo sé Ser joven Pero exacto, no envejecería No envejecería ¿Sabes? Esto curioso acá Según dice Los hot dogs Te quitan 5 minutos de vida Porque sirven Mierda O sea, eso lo leí y no se dice El pano nuestro Simón Dice que cada cerveza ¿Cuánto? 10 minutos 10 minutos de vida Dice Dice Si no, dicen que según Las salchichas como tal Te quitan 5 minutos de vida ¿Tú cuántas acechas has comido? Más o menos Yo no como probé El pano es la única cosa Lo haría si de verdad no tengo Tacho Si ustedes tienen la membresía de Sam Pruébenlo Pero caliente de Sam De un dólar Yo soy de... Yo soy de... No soy de... No soy de... No, yo soy de... No, no hay que burlarse Mano, por ejemplo Yo sé... Yo no sé comer pero caliente ¿Tú tampoco? No, yo no me... O sea, tipo en fiesta lo hacía Mano, yo era el que hacía... Yo era el niño que hacía la escuela Tres veces y pedía repetido ¿Huevonaco? ¿Qué crees en Dios? La salchicha Pero que no comes ¿Qué? Ya ¿Comes o comes? ¿Claro? Déjame te explico lo que pasa O sea, lo que pasa es que tú O sea, tú no estás muy batiendo así Pero caliente Evo, no huevo, no es buena comida Entonces tú estás así con... Estás a dormir, ¿no? Entonces haces esto A mí no me gusta el pero caliente A mí no me gusta el pero caliente A mí no me gusta el pero caliente Y yo no soy team pero caliente Imagínate De que es tanto así el caso Que yo iba a las coles... De las peinas del colegio Y repetía tres veces ¿Repetía tres veces qué? Pero caliente Tienes que ver un vídeo No sé Tienes que ver un vídeo Tienes que... Chavo Chavo Yo quiero fumar también, con ti No, 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 no Pero hablando... Es que el perro caliente es comida procesada, ¿cualo? Por real Y se supone que la comida procesada Causada Y... Pero te gusta o no te gusta ¿No tienes miedo? ¿Qué? Si ¿Te gusta o no te gusta el perro caliente? Esa es la pregunta Ah, ¿el perro caliente? No me gusta Pero... Pero... Pero de niño comía que jode Ok, ok, ok Exacto De niño yo comía que jode, pues Pero, mano, a mi me dejó... ¿Ustedes son más tin pollo o carne? Carne ¿Tin pollo o carne? Carne, güey T.R. ¡Mierda! 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 ¡Mierda acá! No, mano ¿Cómo? No, mano No, mano No, mano Yo diría... No, mano, tin carne Tin carne ¿Tienes que decir por qué? Yo... Tú estás claro a algo que yo no tolero Que es el olor del pollo cuando está crudo ¿Qué opinión has de eso? Que tú eres tin pollo ¿Tú eres el único pollo aquí? Me gustan las pollas Este... Me gustan las pollas con cebolla, mariposa Este... ¿Y sin cebolla? No, no Este... Sabes... Aburrido O sea, ¿te gusta algo del extraño? Sí Como violín, como maracucho Bueno, el hecho no vas a entender eso Este... Maracucho se huele en franco Sí ¿Estabes queriendo decir eso? Sí, sí, soy yo de maracucho Mano, creo que... Es una pregunta que yo simplemente quería hacer ¿Qué es ser maracucho? No La... ¿Para qué eso? No, la verdad es que... Te sientes... Xenofobia a mil Ok Por eso tengo que ser yo racista Ok Te siento orgulloso de ser maracucho Es verdad que sienten inferiores a los otros estados Sí Sí, es verdad, sí es verdad Pero es que no dicen... Si no se la pasan hablando de eso Fuera del... Fuera del estado, sí Pero en el estado... Yo creo que... Yo creo que... Un... Mira que... Yo vengo de ahí Y los... Bueno, no vengo exactamente de ahí Pero vengo de cerca de ahí Yo creo... Humildemente 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 Y amor para toda... Todo el país Yo creo que... Hablan más de Caracas El maracucho Que el caraqueño Sí Sí ¿Sí me entiendes? Pero es porque... En Venezuela Aquí los maracuchos Yo siento que aquí cuando empiezas aquí Como que se olvidan un poco De los demás estados Y solamente hablan de Maracaibo Pero cabrón Había una loquita del colegio Que era maracucho en mi colegio Dios mío Es que de repente... Todo lo que ese era de Caracas No, que es Caracas esto Que Caracas este 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 Y yo... Estás muy en Venezuela Todo horrible O sea... Por encima... Estás hablando así Que Maracaibo Estás perdido bastante tu acento Sí Pero cuando lo invitas Lo invitas Cuando invitas a tu padre ahorita Porque ha sido mortito Ven acá ¿Se te sale a veces el maracucho? Sí Con los aviones del maracucho Porque... Trato de... Para que no me digan nada No es nada No es nada Pero un buen insulto Maracucho sí Sí Pueden intentar imitar el acento colombiano Sí No, no sé No, no sé Esa es la... Esa es la... Esa es la... Es... Algo difícil nos tuvo mal O sea... Tuvo horrible Tuvo horrible Tuvo horrible Bueno... Ahora tú pues Que va a poder Ok 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 No, no No sé No se parece el Opa No, no El de Medellín No sé Lo que está pasando princesa Sí Es que yo había Es que yo había Es que yo había Ellos habían cantado Ay, que pues Y mites maracuchos Tú sabías que no Tú sabías que hay un maracucho que se llama El Pollorito Pero no hace mal receita Te la decías ahí pero Hay un maracucho que se llama El Pollorito No, no It's a van a toque Mucho vida Sí No estoy seguro pero Pero, pero vamos a hacer algo rápido. Esto creo que es caraquiño. Crema, rápido, imitación de un español. Hostias. Frayer. Hostia, tío. Felipe. Hostia, pero es que yo estaba con ella, tío, y... Joder. Hostia, tío, pero que calentura. Ya, lo estoy en el polo, como... Por eso es un polo, tío, que se llama el... Argentino. Che, me escuchan ahora, pero sos un pelo rudo. Frayer. Che, brudo, me la vengas a cortar las conchas, tu puta madre, che. Espérate, Felipe. Che, pero que te pasa, pelotudo? Ah, me arrojó a mala bola. Ok. Chileno. ¿Te gusta la ensalada de pollo? Chileno. 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 Me quedo bien. ¿Es lo que cubrió? ¿Es lo que cubrió? Espérate. ¿Es lo que cubrió? ¿Te lo vemos por allá? Felipe. Es que yo estaba comprando empanadas de pollo, y termino en carne. No, 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 no. Te cancelas a todos los países latinoamericanos. Peruanos. Oh, es que... Fox, ahora no te conozco. Ah, no, conozco dos peruanas. Eh... Como paloma, yo qué sé. No, pero... Garbaste, garbaste. Es que ellos hablan muy inocentos alburados, los peruanos. No tienen como acentos. No, no, ellos tienen acenticos, pero... Si... Machu picchu. Si, ellos hablan... Ellos hablan como... Como... Pero... ¿En serio? Tanta... No, pero... Oh, no sabía eso. Es que... Es que... Es que... Es que... Es como que dice que los venezolanos no tienen acento. Latinoamericanos no tienen acento. Si, creo. Hola. Ah... No me sé otro acento. Otro acento. Eh... Salvador. Mexicano, güey. No, no. Mexicano, mexicano, mexicano. Dale, dale, dale. Ah... 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 No mames, güey. Cabrón, yo estaba con esa güera, güey. No mames, güey. Tenía bien carrande, güey. JジJJJJ Vale. . ¿Qué? Cabrón, este es este叫o tosíelo. Aguantes, no. Los mames, güey. Hay que entrar, y estaré a estarle. Ah... Ah... Está tetxano, güey. Osea, imagínate... ¿Qué? No, hermano. ¿ vastly quieres que yo imites de Ciudad de México o... Ah, no sé. No, no sé. Uno fino. Flo Tijuana, güey. Tijuana. Es que el Tijuana va a lo encanta, ¿bueye? ¿Y cuál quieres que le salga mejor? ¿Cuál es el que le salga mejor? Sí. O sea, o ¿tú creés? No sabemos cuál te hace ni mejor, pero cuál te hace. Mano, yo creo que es de Ciudad México. Es de Ciudad México. No, mano, es de Ciudad México. No me importa, no le diga, pero... Ok. Ellos hablan, ellos, ellos hablan, ellos hablan. Pues abráralo, güey. ¿Quieres ir por unos tacos, unos chiles? De español latino. Sí, literario de lancesa. Intente imitar como a las películas. Con acento así neutro. Con tifla. Cabrón, yo invito el acento español de películas, cabrón. Sí, sí. El... de Bolivia. No, no sé cómo hablan de Boliviano. De Playa. Este... ¿Cómo habla alguien de Ecuador? ¿Es de tu país? Yo soy de Ecuador y me gusta el cuí. ¿Cómo hablan los paraguayos? Con tifla. No, no, no. ¿Por qué me está cosido? Si me has que ser la de qué coño. Boricuan, yo la voy a ganar boricuan. Ah, no, 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 es que no boricuay fácil, po. Mira cuánto zorra. No, 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 no. Aquí en los demonios de Yolio Jorgen Baby. Aquí tengo unos palos para no darte para el caserío. Sí, me corto. Yolio Jorgen Baby aquí andole duro coño un mico. Tú sabes, baby. Aquí irá partiéndole de la isla 37. Donde le meto una lagga. Los anti-juda, baby. Los piratas, churraron. Yo estaba villasco, cabrón. Y la chamaca, papi. La Buenamita. La Buenamita. Ay, es que a mí no me sale bien. No sé. Ah, churro, papi. Yo tenía ahí una loqueta. Y asco. Cubano. No sé. No sé. Nació en Miami. ¿Qué? Perdón. Hola, caballero. Vamos para la Yuma. Y sale cabrón. No, caballero. Tú sabes que lo tengo de La Habana por ahí arriba. Donde la me atongo bien duro con la samba. Sí, me acuerdo. Ese está es como un mix. Es que es humil. Pero es que ellos son raros. Ellos van con un huevo que tienen... Ajá. Con carcajas aquí. No, con un huevo que le metió en la samba. Para ver, te pasa a ti. A lo que hace. Ok. Pipe, imita al venezolano. ¿Cuál parte? El caraqueño. Gocho. 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 Gocho es más cercano, pero es difícil. ¡Pasatoche! ¿No te acuerdas de la coche? ¡Pasatoche! ¡Pasatoche! ¡Pasatoche, hermano! Usted le pasa. ¡Maldito Willy! ¡Sí! Y el de... El de carca, güey. O el normal es como que... ¡Colote, hermano! ¡Colote! ¡Colote, hermano! No, no, no. Espera, espera. Yo creo que él tiene algo entre sus manos. No, no, no. Pero yo creo que él tiene algo entre sus manos. Exacto. Marico. Yo estaba ahí con una vez lejos a marico y... No, voy aún nada, voy a darme ese filo en la mañana. Pero lo que estás haciendo es. Pero lo que estás haciendo es. Pero lo que estás haciendo es justo. O Cifrina. Puede que me la escucho. Lo mismo, pero... Pero Cifrina, eh. O sea... O sea... O sea... O sea... Ay, marita, ¿qué se ha hecho? No, no, no. Así no, no. El Cifrina es así. Es que yo veo muchos somos tú y yo. ¿Me entiendes? Entonces... Marico, ¿qué le pasa a ti, pues? Ah, ok. No, no, no. No, no, no. No, marico, me decían hablar así. Ay, no. Se me cayó el vaso. ¿Qué hago? Marico, es que... Es que... Se me cayó el vaso. ¿Qué hago? Marico, es que... Se me cayó el vaso. Se me cayó el vaso. Se me cayó el vaso, marica. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo no te voy a maquillar? Ay, no, marica. Ya pasó Luis con mi parabola, güey. Marica, a mí tampoco. O sea, aquí ya, marico. Después yo fui para el cine. ¿Y sabes lo peor? El premio. No pasaron Marvel, marica. No pasaron Marvel. Me quedé ahí parada con una pago y no pasaron Marvel. Marica. ¿No pasaron Marvel? Bueno, vamos a hablar... Gomelo, o sea, Cifrino Bogotá. Ok. O Cifrino Venezuela. Ah, yo creo que la que también suena es más cringe. Sí, el Cifrino Venezuela es insoportable, cringe. Sí, porque el Cifrino de goma, como dices tú... Gomelo. Gomelo. El Cifrino de goma, me imagino que es un Cifrino del que demuestra por lo menos cierto tipo de nivel clasista. Pero yo dije que eso es una porquería, güey. Pues, o sea, güey, ¿qué te pasa, marica? Siga hablando con Melo de Gostama, güey. ¿Sabes? Ok, sí, sí, sí. Hay un personaje de Hora de Aventura que habla así, güey. Es como una bubuja. Nunca pego un nombre, eso dicho. Ah, bueno, ¿qué dice ese chicle? Vamos ya a despedirnos del episodio. Para los que no saben que esta grabación siguió de largo y ya son como las 7 de la mañana. Yo creo que estoy grabando, güey. Así que... No grabó. No te llevas que grabar el minuto 1. No, 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 sigue grabando, sigue grabando, sigue grabando. Y bueno, como seguí diciendo, son como las 7 de la mañana. No sé hasta qué punto el video lo verán. No sé cuánto duró esta mierda. Sí. Como 4 horas, menos que verán las... ¿Cuándo vamos? ¿Jeretica? Ay, aquella... After party. After party. Pero el punto, no sé hasta qué punto el video vea esto. Estuvo como 6 horas, tal vez vean las 2 primeras, tal vez vean la primera hora, tal vez vean la hora y media primera. No sé qué duró esto. Muchas gracias por estar aquí, muchachos. Exacto, muchas gracias, muchachos. Y ustedes dirán... Y ustedes dirán... Oh, Juan, que brutal. A partir de hoy... Este va a ser el último episodio con este formato. Sí. Se va a abrir un nuevo formato en el podcast. Que espero que les guste. Y que salga a su agrado. Y bueno, muchas gracias por tener a Joe Crema, que viene directamente desde Texas. Y por tener a Felipe, que Felipe es una bestia. Yo tal vez no aprobaba esto, pero quedó cabrón el capítulo. Así que... Ten pendiente a Joe, a mi... Te amo a mis amigos americanos. Y bueno, Marlo... Si quieres lanzar un poco de spam. Exacto, Joe Crema tienes que lanzarte el spam en el... En el... En el... En el momento en el spam. En el momento en el spam. Instagram, Joe.crema. Listo. A la venta. ¿Pipe? Eh... Tik Tok. Yolo Pipe. Listo. Yo soy Moviset, 33.2S, Frank Alejandro es un pegado. Exacto. Y bueno, obviamente, lógicamente, sigan la cuenta de Perfi y toda su plataforma. Y... No, 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 sigan. Eh... Sí, sí, sigan. Y bueno, y... Y bueno, muchachos, gracias. Síganme en MySpace. Messenger. Oh, MySpace. What? ¿Tú utilizas MySpace? Claro. ¿Qué? O... Es mi Tinder, pero no tiene. No tiene. No tiene. Síganme en MySpace. Mi pin de Blackberry. 777-765-893. Sí. ¿Te la acuerdas? No, bueno, bueno, pero me está. Pero sí, muchachos, muchísimas gracias por escuchar este nuevo capítulo. Y bueno, muchachos, nos vemos en la próxima con cosas nuevas. Y tenemos muchas sorpresitas por sacar. Suscríbanse y muchas gracias. Ya saben, cualquier tipo de colaboración con Perfi inscribiéndonos en el privado por el DM. Exacto. Besos. Mánica. Cuando iba a casa de mi abuela. A ver los cartoons, a ver las novelas. Me usaba de la escuela, pa' los tiempos que usaba y mi no era. Ah, ah, ah a. Eso...